Mira, yo no estoy pendiente a las redes sociales. Mi hermano me las maneja casi todo el tiempo y por eso llego tarde a ver las pendejadas que suben. Pero, José, vi que subiste un merch así como si fueras el más capo, el más jodón. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. Y no te cagues, cabrón, porque no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti. Además de que sería aburridísimo tirarte, cabrón, aburridísimo. Primero, dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio, no todo en la vida es dinero. Oye, es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso, cabrón. También existe la honestidad, la lealtad. Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes después de que te trepan la carrera al cielo, los mandas para el carajo. Están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás. Esa misma compasión es la que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video, que me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé, cabrón. Terminaste llamando a todo el mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes. Respeto tu opinión. Cabrón, qué más falso que escribirme una pendejada por WhatsApp y frente a la gente hacerte más bueno, cabrón. Mi hermano, yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú, cabrón. Quedamos en que tú borrabas el disparate que escribiste y yo bajaba mi video. Que de paso, para las personas que hablan de que José dio su opinión, él no dio su opinión únicamente, sino que hizo un llamado a una acción para boicotear el único medio masivo que tienen los artistas reales para promocionar su trabajo. Cabrón, artistas que a diferencia de ti, no payolean. Artistas como los gaiteros de San Jacinto de Colombia, que con una nominación pueden hacer una gira pequeña para traer comida para sus casas. Y tú en tu viaje de ego, sabiendo que no tienes ningún tipo de talento artístico, porque lo hablamos también en la llamada, pides que los boicoteen. Aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento. Tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Entonces sales tú al otro día, me llaman mientras estoy reunido, te digo que no puedo ahora, y agarras y subes la foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dog. Oye, tú subes lo que tú quieras. Pero estaba para la listita de valores de tu viejo, para que deje de pensar en el negocio y empiece a pensar en la virtud de la palabra. Tú rompiste la palabra. En cambio, mi padre me educó con otros principios, como por ejemplo, amar a mi país por encima de todas las cosas, compartir lo que tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo, cabrón. Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dog, mientras que tú decides hacer un merch y hacerte de dinero a cuesta de sus empleos en vez de ayudarlo. Por eso somos distintos, cabrón. Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tú dedicaste a tu país, Colombia, durante las manifestaciones. O sea, para que entiendan, el único mensaje que le escribiste a tu país, te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso, cabrón. Pa' colmo, lo copias literal del WhatsApp, lo pegas debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones, José, cabrón, como si lo hubieses escrito tú. Yo pensaba que tú ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar, pero no, cabrón, lo pegaste tal cual al garete, tu país quemándose en llamas, y tú pendiente a sacar un disco. El negocio, socio. Ni Peter Drucker se tiraría a esa. Mínimo diría algo por su país sin que nadie se lo tenga que escribir. Entonces, ¿de qué vale el negocio? Si la gente que tiene palabra no te respeta. Y si hay alguien que tenga palabra que te respete, es porque solo conoce a uno de los 20 joses. Y créeme que intenté ser tu pana, nos ayudamos mutuamente en algunos momentos, te escribí varias veces apoyándote, pero eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible, cabrón. De todas formas, te voy a dar ideas para la franquicia tuya de gratis, la franquicia de hot dogs, para que cuando la abras, la abras con orgullo. Me quedé sin rimas hot dogs, el tibio de Medellín hot dogs, te llamé llorando hot dogs, ninguno de mis hits son míos hot dogs. Ahí para que lo apunte. Y dile a tu viejo que el refrán que tiró no acoses a un genio que al sentirse atacado saca su arsenal de inteligencia. Está bueno. Atentamente, el cabrón papá de tu fucking papá.